Bajo esta vida rápida Solo botella y lágrimas Bajo la luna roja La noche pinta nostálgica A mi corazón late por ti Que no lo ves Y solo noto tus momentos Perdidos sin interés O diez mañanas Que te observo en los rincones de mi mente Solo cambian los horarios Pero nunca que el ambiente chica Siente mis locuras Jugar ruinas en mi alma Hoy brillando como estrella Y apagándome en la nada Nada de lo que he pensado Sale como lo prefiero Luego queda algo en el pecho Eso nunca ver si ciego Pongo parte de este verso Preso de un cielo sin límites Voy a apagarlo todo bien sabiendo que no existes Voy a apagarlo todo bien sabiendo que no existes Dime lo que sientes por ella Dime corazón lo que ves Digo enamorado de ella Pero no lo quiero entender Dime lo que sientes por ella Dime corazón lo que ves Digo enamorado de ella Pero no lo quiero entender Hoy sale tanto Me deja llanto Me deja llanto La habitación te llama Para que tú estés Consumo un forro Y dos botellas Para tenerte honestamente otra vez Para tenerte honestamente otra vez Con mirar que en los ojos Yo sonrío Sobre un chico con ruina Estilo indefinido Camino por la street Con el juego partido Camino por la street Con el juego partido Caminando en la nada La noche y tu llegada Lo sé Quiero perderme reina Sobre tus coordenadas También sobre tu piel Caminando en la nada Caminando en la nada Lo sé En la noche y tu llegada Quiero perderme reina Sobre tus coordenadas También sobre tu piel Caminando en la nada La noche y tu llegada Quiero perderme reina Sobre tus coordenadas También sobre tu piel Caminando en la nada Caminando en la nada Caminando en la nada Yeah Caminando en la nada Yeah Mmm Llego a perderme reina Sobre tus coordenadas Ey Dime lo que sientes Pobre ella Dime lo que es con lo que ves Sigo enamorado de ella Pero no lo quiero entender Dime lo que sientes por ella Dime lo que es con lo que ves Sigo enamorado de ella Pero no lo quiero entender Isso es lo que sientes por ella Dime lo que ves Sigo enamorado de ella ¡Va sale! Dime lo que ves Dime lo que ves Gracias.